hola bienvenidos estamos aquí en tardado en este juego de demolición a fijaros que tenemos aquí para hacer mejoras algo que no sabía podemos mejorar esto tenemos dinero 60 y de esto nos puede misiones tenemos esta de aquí que vamos a ir es la misma que el anterior vídeo vamos a ver si esta vez la conseguimos pasar cogemos otro cochecito este cochecito para mí que hay que cuidarlo iba a decir justo ya hemos roto los faroles vamos a dejarlo aparcado aquí así y bajamos vale si os acordáis la primera misión era romper esa casa de ahí vamos a por el barco esto porque está atado aquí ahora ya está ya no está atado y ahora choque frontal bueno frontal nos vamos a meter en medio ahí 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 eso es eso es venga 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 esto se hunde esto se hunde ánimo pero bien se hunde se hunde se hunde de hecho me ha empujado a la otra casa vale guau parece nuestro barco un basurero vale eh lo que yo quiero hacer ¿Qué es esto? Ahora Aquí tenemos otro barco Que vamos a usar Vale Magnífico ¡Wow! Cómo se ha quedado la casa Espérate Vamos A ver Esto gira bastante mal Ahora Vamos a estrellarlo Perfecto, perfecto, perfecto Perfecto, perfecto, perfecto Magnífico Ahí, ahí Sí, 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 sí Mira, mira, mira Destrozo Descomunal Venga, venga 1,3 metros Un poco más Un poco más Un poco más Y esto ya no funciona Ya está Demolición completada Wow, estrellamos coche pequeño Esta casa tenemos que abrir un hueco Porque fijaros, ahí está Bueno, este coche aquí No molesta Bueno, mejor lo quitamos Vamos a llevarlo hacia ahí Nos interesa quitarlo en medio Perfecto Y vamos a por otro vehículo Que cualquiera de estos dos nos vale Voy a pillar El camión Vale La idea Vamos Perfecto Perfecto Magnífico Exacto Y lo puedo sacar Sin problemas Muy bien Es que luego Lo que vamos a tener que hacer Es Desde Ahí vamos a activar Una trampa Tenemos que coger aquí De una forma muy Muy rápida Lo que es Abrir la caja fuerte Porque parece que está Conectado He dicho que parece Ok He probado Y me sale Save to primary No sé qué Entonces Vamos a ver Podemos quitar este camión De aquí Podemos quitarlo Sí Lo podemos quitar Ala Aparcar El siguiente vehículo Que vamos a usar Va a ser Esta maravillosa Increíble Forgoneta Uy Mira que bien va Es La ideal Para este trabajo Espérate Quería abrir Ahí un poco La La Pared Uy Se ha atascado Se ha atascado Pensé que podía ser La indicada Uy Uy Tarda 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 Ahí hay Mucha Mucha basura Yo lo que quiero es abrir Esa pared de ahí No sé si A ver Vamos a ver Aquí vamos a hacer Papilla Todo Save Primary Target ¿Ves? Lo que os digo Vale Así se queda Nosotros Vamos a pillar Uno de esos barcos A ver Cuál era el rápido Era este Este hay que tener cuidado Es el rápido Save Primar y Targo Yo He probado usar Lo que es El Espérate El mechero El mechero El mechero raro No Vale Ahí 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 Así Perfecto Ahora Aquí ¿Dónde está Lo que buscamos? Está aquí Enfrente Perfecto Eso quiere decir Que podemos usar Este chisme De ahí Mira Ahí arriba Tenemos otro Chisme Más Nosotros Tranquilamente Podemos Bueno Vale Vale Destrozo Quita 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 A ver No dejes de ir aquí Y es que Hay Hay un chisme No Cuidado con la escalera Cuidado con la escalera Vale 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 Fuera Todo eso Vamos a ver Fuera A ver Tenemos ahí Al barco Aquí tenemos que preparar Nuestra salida Magnífico Y ahora Lo que vamos a hacer Va a ser Vamos aquí Hay otra Vale Vale Yo pensé que aquí Esto era una cuenta atrás Yo lo que no sé Es si esto va así Y ahora Debería de romperse O por O por lo contrario Debería de llevármelo Con el camión Y llevarlo en la balsa Creo que Empiezo a pensar eso Vale Pues vamos a colocar El camión Justo aquí abajo Nada No se puede Se nos tiene que ocurrir De alguna otra manera Y yo creo que sería El barco ese Y arrastrándolo Poco a poco No me vuelques Joder Hay tanta Mierda Por el medio Vale Eh Tenemos que colocarnos Más o menos Por aquí Vale Oh eso es eso es eso Empuja Empuja Vale Perfecto Yo creo que ahora Tal como lo hemos colocado Salta por favor Por aquí Por aquí Por aquí Y Un poco más arriba Lo que no sé Espérate A ver De alguna manera A ver Voy a coger Miracajas de estas Muy bien Vamos a ver Aquí me falta una caja Vale 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 Perfecto Y ¿Dónde tengo que subir ahora? Ahí Perfecto Y aquí ya no Ya no llevo Puedo pillar una caja No ¿Y si salto desde aquí? Oh Estamos en el barco En este barco de acero Señores Vale Vale Ya entiendo esta misión Vale 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 Bajo ningún concepto Se nos tiene que romper este barco Lo que no sé Es como vamos a subir Ahora La chisma Ya se nos ocurrirá algo Abre Abre Bien Cogemos La maquinaria pesada Y vamos a ver si conseguimos Llevarnos ese Porque no he conseguido Montarlo A ver Cuidado 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 Tenemos que limpiar la zona Ahí Esta Toda esta basura Fuera Fuera de aquí Toda esta basura Fuera Polo Adiós Se ha tragado La Mayam Vale Lo tengo Lo tengo Esta era la solución Vale Vale Cuidado Cuidado No quiero que se rompa Vamos a levantarlo Muy bien Lo tenemos Vale Cuidado Estos chismes Me van a Me van a encantar Uno Nos falta el otro Tenemos que Sacar esta furgoneta De aquí Vamos a moverla Ala Que se quita Al medio Muy bien A pesar de tener Estos dos aquí Me sigue poniendo You need Clear Al Target Fist Clear es borrar Si Era tan sencillo Como eso No había que traerlo Hasta aquí Vaya hombre Perfecto Fijaros que va de lado Aquí va Aquí va Aquí va el choque Aquí va el choque Llegará a tocar la casa Me da a mi que no Aquí nos vamos a decepcionar Todos un poco La furgoneta sigue tirando No me lo creo Venga Venga No Me la llevo Wow No Se quedó Allá atrás La furgoneta Wow Por fin nos hemos pasado Esto Media hora Claro Es que aquí Ha habido una desinformación Yo no sabía Si es que había que desactivar armas Abrir ese caja fuerte Vale Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Y nada Hasta luego